En la próxima semana los clientes del sistema financiero que realicen transacciones interbancarias de cuenta a cuenta o que depositen cheques en las propias no tendrán el cargo de 0.15% que cobran los bancos como impuesto a las transacciones a una misma persona. La comisión que se cobra, que es un impuesto de 0.15% para las transacciones que se hacen en cuenta corriente, sobre todo cuenta de cheques, cuando se comenzó a aplicar esa medida, ese impuesto, los comerciantes sobre todo se quejaron porque veían que era una carga más para ellos. A medida que se descargue eso, eso sería un alivio, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas del país, en virtud de que eso reduciría el costo financiero de sus actividades. La medida será enviada a todos los bancos del sistema financiero dominicano por medio de un reglamento que hará llegar la superintendencia de bancos a estas entidades de intermediación financiera la próxima semana. La medida forma parte de la modificación de reglamentos que lleva a cabo la superintendencia de bancos, establecida mediante una norma del mecanismo de protección al usuario, y se espera que sea de gran impacto, ya que en la actualidad los bancos están cobrando el 1.15% cuando el cliente transfiere dinero de sus propias cuentas. NTN, Robinson Polanco